Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros. Más teatro en Córdoba, esta vez un homenaje a Jeanette, que nos lo presentan de esta manera. Gloria Jeanette es un proyecto dedicado a la vida y obra de un gran autor francés, que fue Jean Jeanette. Se compone de dos momentos, a la manera de un evento deportivo. El primer tiempo dura 40 minutos, hay un intervalo de 10 minutos, con una cantina en el Teatro La Luna, en Barrio Güemes, hermosa. Y la segunda parte dura 35 minutos. La primera parte se llama Santa Jaula y la segunda parte se llama Cuartito Criminal. Cada uno de los fragmentos cuenta con un elenco propio, pequeño, pero propio, donde también nos acompaña Guillermo Leoni como asistencia de dirección de Santa Jaula y Paulina Baró como asistencia de dirección de Cuartito Criminal. Santa Jaula transcurre en estos tres personajes que están inspirados en escritores argentinos. Es como si estuvieran presos dentro de un sueño, donde la traición juega ahí un papel muy importante dentro de la trama. Aparecen textos de distintos autores argentinos, poetas argentinos. En el Cuartito Criminal hay dos criadas, que en verdad también tienen en un trafondo, están habitadas por otros personajes, que son Aileen Wuornos, en mi caso, y el Marqués de Sade. En esta obra nosotros tomamos como disparador inicial las criadas de Jean Jenet y luego también incorporamos otros textos, como por ejemplo La fiesta del hierro de Robert Hart y construimos nuestra versión, digamos, este Cuartito Criminal, donde también hablamos sobre lo binario, sobre la traición, sobre el poder. Poner en escena a Jean Jenet también significaba ir en contra de nosotras mismas. Entonces, el proyecto es políticamente incorrecto, digamos. Es decir, del teatro no se desprende lo que nosotros ideológicamente llevamos a cabo en nuestras vidas. Era muy difícil poner en escena algo con lo cual no adheríamos ideológicamente. Entonces, eso fue como un desafío en general de todo el grupo y un pedido al oído de un Jenet irónico. Pensarlo desde Córdoba también era pensarlo desde las resonancias de nuestro lugar. Y, bueno, Nicolás interpreta a un poeta que se llama González, que es un personaje de ficción que está todo el tiempo tratando de traer a otros poetas. Entonces, recibe la visita de dos figuras muy emblemáticas para la poesía popular cordobesa, que son Vicente Lui y Horacio Sotelo. En el caso de Isabel, el personaje que interpreta es Aileen Wuornos, que en realidad tiene como hermana al marqués de Sade y están ahí jugando de una manera muy poco sorora encerradas en la habitación de quién serían sus amas o sus amos, lo políticamente correcto en relación al señor y la señora, la pareja ideal. Hay distintas, hay varias capas en cada personaje y algunos textos son muy distintos de otros. Hay textos de Roberto Ard, de Vicente Lui, de Cabezón Sotelo. Así que la búsqueda fue básicamente anclarse en las características que cada uno de esos personajes tiene y en base a eso, cómo ese personaje diría tal texto, independientemente del autor que sea ese texto. La primera pregunta era, bueno, ¿qué es la actuación? Fue una pregunta que nos guió en el entrenamiento teatral y no para responder, sino para buscarla todo el tiempo, ese enemigo que tenemos en el teatro, un enemigo íntimo, un enemigo que uno busca, que es encontrar esa actoralidad, digamos, como esa teatralidad en el cuerpo, encarnarla en el cuerpo. Y entonces otra pregunta era, bueno, ¿quiénes son nuestras genetitos, nuestras genetitas? Riendonos un poco de esto de la cuestión del under, que muchas veces muchos artistas tratan de ponerlo como en un lugar de reivindicación, yo vengo del under, soy del under, se llama Gloria Genet, pero Gloria está tachado en el sentido genetiano de pensar a la gloria como un lugar de fracaso. Y bueno, en el caso también de Cuartito Criminal, también aparecieron textos de Sade, y bueno, la imagen de la Uorno, todas las cosas que iban trayendo y que las íbamos mezclando en los ensayos, fue una escritura colectiva en ese sentido, a mí me tocó organizarla nada más. Estamos todos los viernes de agosto y septiembre, a las 21.30 horas, en el Teatro La Luna, en Barrio Güemes, Pasaje Scuti y Fructuoso... Rivera, sí, Pasaje Scuti 915. Hay una hermosa cantina ahí, y también contamos con una muestra de arte queer, plástica, que coordina Edgar Tula, que es nuestro vestuarista y ambientador, y ahí también hay otros artistas invitados para poder disfrutar de esa muestra antes de entrar a la sala y en el intervalo. ¡Gracias!